Te ruego que tú lo hagas Señor Tú estás en este lugar, dice tu palabra Donde dos o tres se reúnen en tu nombre Allí tú estás, en medio de ellos Señor Padre Dios te doy gracias Por haber enviado a tu Hijo Al morir en la cruz por nuestros pecados Porque tú Jesús muriste por nosotros La cruz Señor fue manchado Con tu sangre y no la nuestra Señor Te damos gracias por tu amor tan grande Infinito Señor Te pedimos que en esta hora nos ayudes A poder recibir de ti algo especial Participar de tu mesa oh Dios Me invito hermano que allí en esto donde usted está Pueda participar del pan y del vino Que representa el cuerpo y la sangre de Cristo Y al participar de ella puede usted recibir Un toque de Dios Si está enfermo por la fe reciba salud Si está en una vida que necesita usted Perdón de sus pecados Dígale Señor perdóname Cámbiame Señor Si se siente débil Pídale al Señor que le dé fuerza Si se siente desanimado Pídale al Señor que le anime Que le hable profundamente el corazón En esta hora Yo te doy gracias Señor Señor por la fe recibimos Su milagro de parte tuya Por la fe Señor Recibimos Señor Esto que nos lleva a un lugar Al comienzo de cada mes Donde podemos Señor Nuevamente caminar En ese camino de rectitud Y justicia contigo Señor Gracias Señor Gracias Señor Sigamos adorando al Señor En esta tarde Sigamos diciéndole a Él Que necesitamos de Él Y que le amamos con todo el corazón Amén Con tu melodía Me das libertad Me rodeas con tu canción Canción de protección Sobre todo un mal Temores ya no hay Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me llamó Y he vuelto a nacer En tu familia Dios Fluye tu sangre en mí Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Hay libertad en tus manos Señor Hay poder en tu nombre Cristo Poder de sanidad y de salvación Señor Mis fuerzas están en ti Las encuentro en tu palabra En tu voz, en tu amor, en tu misericordia Señor Para que pueda atravesar mares, tormentas Y no ser derribado por ninguna circunstancia En tu voz, en tu amor, en tu misericordia Señor Queremos esa fuerza de ti Señor Queremos Señor Que nos aparte Señor De la tentación, de todo mal Señor, solo tú Señor Eres el confort que mi alma Señor anhela Vamos a cantar iglesia Oh, 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 oh Oh, 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 oh No agradece los mares Hoy puedo cruzarlos Perfecto amor venció el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios Tú abres los mares Señor Abres los mares y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor venció el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios 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 Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Vamos a levantar nuestras manos Y dar gracias a nuestro Padre A nuestro Salvador Por rescatarnos de nosotros mismos De nuestra culpa De nuestra terquedad De nuestra necedad Arrepentidos Arrepentidos venimos Ante ti Señor Con un nuevo comienzo Una decisión que Tomamos hoy Señor Ya no ser esclavos De lo que nos provoca temor De lo que nos provoca inseguridad Hoy caminamos fielmente contigo Señor Hoy declaramos Hoy declaramos Ya no Pertenezco A esa vida De antes Mas soy hijo tuyo Soy liberado de mi maldad Soy liberado Y formado en la justicia Yo quiero Señor Caminar a tu lado Y decir Dios cambió mi vida Me dio libertad Y su gracia Me sanó En lo más profundo de mi corazón Yo te pido Cristo Si alguien aquí está buscándote Señor Una vez más Señor Que tu olvides Señor Tu dejes atrás Todos esos errores Que esa persona Alguna vez cometió Señor Fue algo que dijo O algo que planeó Señor Renuévanos Señor Una vez más Señor Renuevan nuestros corazones Cristo Queremos ser más como tú Y empezar con el pie derecho Con justicia Y con verdad A través de tu palabra Señor Danos luz Y sabiduría En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Cristo Démosle un gran aplauso A nuestro Padre Que es fiel Y fuerte Gracias Señor Por tu gran amor Dios le bendiga mucho Hermano y hermano Por favor Tome su asiento En esta tarde Buenas tardes a todos Dios le bendiga Que lindo verles en la casa del Señor Amén Amén Los niños Y a sus clases Que lindo es empezar un nuevo año ¿No? Empezar de nuevo Con esperanzas nuevas Con cosas nuevas Que Dios nos da Esta semana Siempre La primera semana del año Ayunamos Como iglesia Como individuos Buscamos al Señor Y le ponemos a nuestra carne Al costado Diferentes personas Ayunan Algunas comidas O algunas comidas Algunas clases de comida Que no comen Toda la semana Y esta semana De oración Y ayuno Quiero animarle A que usted pueda Encontrar Tres áreas Por las cuales Va a orar Y ayunar Y si usted tiene Una pluma O un papel O su teléfono Hace notas Le invito a que Haga estas tres notas Señor ¿En qué quieres Que ayune yo Esta semana En mi vida personal? Yo sé que yo En mi vida personal Tengo algo Que necesita Dios Hacerme crecer Y madurar Y que tengo Que todavía Crecer Y tengo mucho Para crecer Y esa es un área Que usted puede Pedir al Señor Quizá usted ya lo sabe Y puede escribirlo allí La otra área es Algún Ayunar Por una persona O una relación Cercana de usted Una persona En su familia En su trabajo En su escuela Donde quiera que usted está Las personas más cercanas De usted Usted quizás Tiene que orar Por esa persona Que Dios haga un milagro En su vida O usted quiere Ayunar Y pedirle a Dios Que Dios le ayude A sanar Esa relación Con esa persona En su vida cercana Y la tercera área Es por la iglesia O nuestra comunidad Que Dios le ponga En su corazón De orar Por la iglesia Por nuestra comunidad Que las almas se conviertan Y se salven Y que puedan Dios seguir haciendo Cosas hermosas En nuestras vidas Así que estamos En esta semana Que empieza hoy De ayuno Y oración Es importante Que empecemos el año Poniéndole a Dios En primer lugar En nuestras vidas Y si no lo hacemos Entonces a veces Si no hay una disciplina Un plan Un programa Es como el gimnasio No vamos a ir Pero si usted Se pone disciplinas En su vida Yo imagino Que usted empieza Su día También con disciplinas A tal hora Busco a Dios Leo la Biblia Oro A tal hora Como A tal hora Duermo Usted no llega a la casa Y dice Hoy decidí dormir Todo el día Y voy a quedarme Despierto en la noche Tenemos orden En nuestras vidas Así también Con este orden Empezamos este año Y algo que me gusta hacer Y lo he hecho Por muchos años Es en el primer domingo Del año Tomar una promesa De la palabra de Dios Que Dios nos hable Yo le digo la verdad Si yo creo que Dios Y el Espíritu Santo Viva nuestras vidas Cada mañana Cuando usted se levanta Y pasa tiempo con Dios Si usted le dice Señor Háblame algo al corazón Y abre la Biblia Y empiezo a leer Dios le habla algo Amén Pero esta es una palabra Del año Una promesa del año Y vamos a orar También estamos En el primer domingo Del mes Que damos nuestra ofrenda Misionera Así que si usted Trajo su ofrenda Misionera Para todos nuestros Misioneros Le invito a que lo dé Allí en el sobre Le pongo en la caja Ya luego a la salida Pero vamos a orar Que Dios habla En nuestras vidas A través de esta promesa Que vamos a tomar En esta hora Para este año Padre Yo te doy gracias Porque podemos empezar El año Y tú sabes algo Que quieres desafiarnos En este comienzo Del año Tú tienes algo Que quieres Señor Animarnos Y quieres fortalecernos Y prometernos Para este año Todos Irnos y hacer grandes cosas Con nuestras vidas Yo te pido Que al pasar Al pasar Señor Este año Podamos ver Esta promesa Que tú nos has dado Que se hace Una gran realidad En nuestras vidas En el nombre de Jesús Oramos Amén Y amén Y amén Yo tomo una Yo siempre tomo una En inglés Y otra en español Y Dios siempre me habla Yo no sé Lo que Dios quiere hablarle A usted Pero muchas de estas promesas Pueden pasarla En la cajita O este No sé cómo llamarle Canastito Y Dios nos habla Muchas veces Las promesas En la palabra de Dios Tienen un requisito Las promesas A veces Tienen un requisito Por ejemplo Dice la Biblia Buscar Que es el requisito Buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y ahí viene la promesa Que dice la promesa Y todas las demás Cosas Os serán Añadidas Amén Hay otra que dice Dará Dios te dará Pero antes de dará Que dice Pedid Y se os dará Buscad Hay un requisito Que es Buscad Y entonces Hallaréis Llamad Y se os Abrirá Así que las promesas De Dios Hermano No son Gratis En cierto sentido Sino que tienen Una Un requisito Para encontrar Algo de Dios Que tenemos que hacer Buscar Amén Para recibir Algo de Dios Que tenemos que hacer Pedir Amén Así que yo no sé Lo que le tocó a usted Yo leo Lo que me tocó a mí Si usted quiere compartirlo Pero yo sé Que muchas Había una persona En el segundo servicio Que leía Y lloraba Porque Dios Le habló tan tremendamente Y quizá usted dice Oh yo sé Porque Dios Me dio esta promesa Quizá usted dice ¿Y esto qué es? Pero al pasar El año El tiempo Usted se va a dar cuenta Que Dios Le ha llamado Algunos Dios Le llama más oración Algunos le llama A tener más misericordia A tener más paciencia Quizá con una relación Difícil en su vida Yo leo Al que me tocó a mí No me escogieron Ustedes a mí Sino que yo Los escogí a ustedes Y los comisioné Ahí hay un requisito Dios me comisionó No para sentarme En el sillón Todo el día ¿Para qué me comisionó Dios? Para que vayan Y den fruto Un fruto que Perdure Así el Padre Les dará Todo lo que pidan En mi nombre Aquí hay mucho Aquí hay muchísimo Uy Acá hay para Para comer Y masticar Por un rato No No me escogieron No es que yo era tan bueno Y que Uy yo voy a escoger a Dios No Él me escogió a mí Pero también me escogió Y luego me comisionó Me dio una misión Para que yo vaya Y dé fruto Pero no un fruto Que se muere Y que se pierde Sino un fruto Que Perdure ¿Alguna vez Hice usted algo Que no perdura? No perdura Que usted cocina No perdura Toda la vida Aguanta esa comida En el cuerpo Un día Dos días No dan Fruto que Dios nos dio Es para que perdure Se salven las almas Y se vayan al cielo Amén No se vuelvan a perder Así el Padre Les dará todo Lo que pidan En mi nombre Que lindo Yo voy a escribir el año Ya de una vez Porque si no después Encuentro el papelito Y dicen ¿De qué año era esto? Siempre digo esto En la forma de chiste A los hombres Nos gusta comer Ponga esto en la puerta Del refrigerador Cada vez que habla Uy ahí Dios me habló La mujer le gusta mirarse En el espejo Póngalo ahí en el espejo ¿Quién se anima a leer La promesa que Dios le dio? Para este año ¿Alguien quiere leerlo? Hermano Una palabra Bien para usted Dios ya Permítame Pastor Lo puse aquí Muy bien Que no me tome nadie Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna Y nunca perecerán Ni nadie podrá Arrebatármelas de la mano Qué lindo 27, 28 Hay mucho para escudriñar ahí Amén Amén Rafa, sí Dice Miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y le pagaré a cada uno Y le pagaré a cada uno Según lo que haya hecho Apocalipsis 22, 12 Hay que estar atentos Hermanos y hermanos El Señor paga El Señor paga La recompensa viene de Dios Pero tú Señor Pero tú Señor me rodeas Cual escudo Tú eres mi gloria Tú mantienes en alto mi cabeza Clamo al Señor a vos en cuello Y desde su santo Y desde su santo Él me responde Salmos 3 3, 4 Qué lindo Qué lindo Qué lindo Una palabra para Vivirla Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Cuida su corazón Y sus pensamientos En Cristo Jesús Amén Qué lindo hermano Qué lindo Gloria a Dios Así que ahí ya está Ya lo sabe Si alguien que usted conoce No vino a este culto Vamos a tener estas cajitas Allá en la entrada Próximo domingo Si a usted aún quiere llevar Y dice Voy a tomar por la fe Una palabra para un ser querido Un hijo Una hija O un esposo Una esposa O alguien en su corazón Que está cerca Vamos a la palabra de Dios Hermanos Al libro de Efesios Y me ha tocado mucho Este versículo Por mucho tiempo Me ha tocado Pero este Esta vez dije Voy a preparar un sermón Una palabra Que pueda ayudarnos Estamos hermanos Entrando en el primer año Y Y pensamos en muchas cosas Pensamos en muchas cosas Mucha gente Quiere cambiar Su vida Y voy al gimnasio Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Le preguntaba A Angel A Pastora Angel Uno de los niños Que volvió ya A su trabajo Está ahí a full Que va a enseñar hoy Empieza el año Y ella va a enseñar De que hay mucha gente Que al comienzo del año Quiere cambiar su vida Pero ella va a hablar A los niños De que solamente Realmente Dios Puede cambiar Nuestras vidas Cuando dicen amén Solo Dios Puede cambiar Nuestras vidas Algunos Empieza el año Y Quieren perder peso Y van al gimnasio Otros se van al gimnasio Y lo único que pierden Son 30 dólares al mes ¿No? Porque van una vez O dos Y nunca más van Pero hermanos Los grandes cambios En nuestras vidas Deberían ser siempre Enfocados Primeramente No En lo que el mundo Dice que es importante Sino Lo que Dios Dice que es Importante Amén Si tu prioridad Más grande Este año Como cristiano Es hacer más dinero Déjame decirte Debería No ser la prioridad Más grande La prioridad Más grande Debería Ser que Acercarte más A Dios Y también Poder bendecir más A otras personas Amén Porque Jesús Dijo que la abundancia De la vida del hombre No depende De los bienes Que posee Y Jesús Dijo que el primero Y más Grande mandamiento Es Amar a Dios Por encima De todas las cosas Y el segundo Es igual importante Amar a tu prójimo Como a ti mismo Así que si vamos A empezar el año Hermanos Y vamos a decir Que es importante Para mí Como cristiano Que debería ser yo Que es importante Que Para Dios En mi vida Acercarme más a Él Y poder ayudar Más a otros Y por eso Estamos aquí En Efesios Y en Efesios Capítulo 4 Versículo 1 Aquí está Pablo Preso Él había fundado La iglesia En la ciudad De Éfeso Y los hermanos Eran de Efesios Así que la carta Es para los Efesios Dice Efesios Capítulo 4 Versículo 1 Yo pues Dice Pablo Empieza ahí El capítulo 4 Preso en el Señor Os ruego No hay tristeza Hay vacío No hay paz No hay gozo Señor Aún en su vida Hay un problema En su vida De pecado Y en la relación Con las personas Hay un problema En sus vidas Señor Porque no han enfocado En lo que es importante Realmente que eres tú Y las personas A nuestro alrededor Yo te pido Señor Esta tarde Que me ayudes A comunicar tu palabra Me des fuerza Y sabiduría Y que tú hables Cosas que aún Yo no digo Señor A los que están En este lugar En el nombre De Jesús Oramos Amén Y amén Y amén Mira lo que dice aquí El apóstol San Pablo Yo pues preso En el Señor Os ruego Él está en la prisión Por predicar el Evangelio No por no pagar Su impuesto O robarle a alguien Por predicar el Evangelio Y para predicar El Evangelio Hermano No solamente amamos Tenemos que amar a Dios Sino que tenemos que amar También a las personas Amén Yo siempre digo Es fácil Quizás en cierto sentido Tener relación con Dios Porque Dios es perfecto Dios es bondadoso Dios me perdona Dios me escucha Dios me ama Me bendice Tantas cosas Pero las personas A mi alrededor No son perfectas Amén Y por eso tenemos problemas Con las personas A nuestro alrededor Pero Pablo aquí Va al capítulo 4 Y dice Voy a ayudar a la iglesia En Efesos Porque yo no sé Si él sabía Si había un problema O quería evitar Que haya un problema Porque luego empieza Hablar en el versículo 2 Acerca de que tenemos Que ser humildes Y mansos Pero dice él Primeramente preso En el Señor Que dice él Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuisteis Llamados Aquí hay una palabra Hermanos Que toca El orgullo Del corazón humano Os ruego Cuando fue la última vez Que usted o yo Rogamos algo A alguien Se hace del rogar Dice No No le voy a andar rogando Escuchó alguna vez Usted esa palabra No le voy a andar rogando Si no quiere hacer Yo lo hago Pablo hermano Tenía un corazón Tan grande Por esta iglesia Que a él No le importaban Ni tres cacahuates Su orgullo Él Dijo Yo voy a Arrogarles A ellos A que anden Según la vocación O el llamado Con que fueron llamados Y quien Le había llamado A la iglesia Defeso A tener una relación Con Dios Pablo No Era Dios mismo Que le había llamado A cada uno de ellos Amén Así que no es el pastor O la esposa O otra persona Es Dios el que nos llama Pero aquí dice hermano Os ruego Hace unos años atrás Yo estaba tratando De trabajar en un ministerio Aquí en la iglesia Y no encontraba Las personas Que me puedan ayudar Y digo ¿Qué hago? Porque gente había Pero no Tenía la disposición Y Dios me dijo Me dijo Quiero que le ruegues A algunas personas Que te ayuden ¿Cómo? Dije yo ¿Ruego? ¿Cómo? Yo primero pensé No Ese no es mi trabajo ¿Qué era el problema? Mi orgullo Yo dije No Dios Tú tienes que tocarle El corazón A las personas Para que me ayuden Yo no voy a andar rogando Y digo Yo quiero que le ruegues Nunca le ha rogado Nunca a nadie Como pastor Y ya había sido pastor Unos cuantos años Y me mostró Dios Que tenía tanto orgullo Yo en mi corazón Que no quería rogarle A la gente Entonces un día Tuve que empezar A rogarle Y era difícil ¿Cuándo fue la última vez Que usted rogó Algo a alguien? ¿Sabe hermano Cuando rogamos La única cosa Que nos va a hacer rogar Es amor Es amor O desesperación ¿Le rogó alguna vez Usted algo A su hijo? Te ruego Que por favor Aprendas A ser responsable Y no dejes Ese trabajo Por ejemplo ¿No es cierto? Te ruego Que por favor Por tu bien No dejes ese trabajo Cada dos meses Cambias de trabajo Necesitas aprender A quedarte en un lugar Y agachar la cabeza Y morder a veces La lengua un poco Pero también rogamos Hermanos Por desesperación Aquí yo creo Quizás había amor Había no sé Si había desesperación Pero dice el apóstol San Pablo Os ruego Que caminen En la manera Con la que fuiste Llamados Pablo había dado Su vida Había sido latigado Había caído en la cárcel Habían golpeado Habían dejado muerto Había pasado naufragios Y hambre Había pasado desvelos Había pasado mil y un cosas Para que Para fundar Estas iglesias El Espíritu Santo Toca su corazón Y les dice Os ruego Que andéis Como dignos De la vocación Con la que fuiste Llamado Jesús En Mateo Capítulo 5 Versículo 14 Y 15 Dice Vosotros sois Que hermanos La luz del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Y después dice Versículo 15 Ni se enciende una luz Y se pone Debajo de un almud O debajo de una mesa O debajo de un mueble Sino sobre el Candelero Tenían una En ese tiempo Tenían Lámparas de aceite O velas Y tenían Y tenían Candelero Que era Un pedazo De madera Con una base Y estaba alto Así Y ahí ponían La lámpara Para que dice Ponían sobre el Candelero Y alumbra ¿A cuántos hermanos? Alumbre ¿A quién? A todos Los que están En la casa ¿Sabe hermanos? No solo en una familia Pero en la iglesia En el reino de Dios En nuestro trabajo En la escuela Donde quiera que estemos Dios puso A más que una persona Sería interesante Si Jesús dice Vosotros sois La luz del mundo Y nos enciende una luz Y se pone Bajo el almud En una ciudad Sentada sobre un monte No se puede esconder ¿Y qué diría el Señor? Así Alumbre Vuestra luz A todos Los que te tratan Bien ¿Dice eso la Biblia? No A todos Los que hacen Lo que deben hacer O a todos Los que son Respetuosos O a todos Los que le echan Ganas O a todos Los que te caen Bien La palabra Amado hermano Aquí nos está Ayudando A entender De que el diablo Vino a matar Robar Y destruir El diablo Vino a robar Y matar Y destruir No cosas Muertas Ni cosas De este mundo El enemigo Vino a robar Matar Y destruir Dos cosas Tu relación Con Dios Y tu relación Con las personas Que Dios puso En tu vida Si o no A el no le importa Si tienes carros Si tienes casa El diablo no vino Por eso Al infierno Al cielo No se van Esas cosas Lo que al enemigo Le interesa Es tu relación Y mi relación Con Dios Y con las personas Por eso Jesús tuvo que decir Aquí Que nuestra luz Alumbre A cuantos Dígalo A cuantos A todos Los que están En tu casa En tu trabajo En tu familia En tu iglesia Si o no hermanos Porque es fácil Es fácil Alumbrar Aquella abuelita Que nos Compra los regalos Y nos cocina Nos hace tamales Y nos hace Y no Esos son fáciles Amar Y alumbrar Está fácil Pero cuantos De ustedes Tienen una persona En su vida Que es Difícil Y dura Que poder Levantar su mano O soy solo yo El único que tiene Difícil gente Yo tengo gente Algunos difícil A ver A cuantos Tienen una persona Difícil Cerca de su vida Déjenme ver su mano Será que Dios Se equivocó Con todos ustedes O conmigo También No hermanos Dios Dice Aquí hay una luz La luz del Espíritu Santo De Dios En la vida De este hijo A esta hija mía Y le voy a tener Que enseñar A que alumbre Porque ¿Quién necesita Más luz? Los que ya tienen luz O los que están En tinieblas ¿Me está escuchando Amado? De los que viven En mi casa De los que están En mi trabajo En mi escuela En mis relaciones ¿A quién necesito Darle más luz? A mi hijo A mi hijo A mi tío A mi tía Que ya conoce A Cristo ¿O necesito Realmente ser Una luz Para aquel Que está En tinieblas Y me pisa Los callos Todo El tiempo Esa es la persona Que necesita Ver la luz Más que nadie Amén Pero la cosa Humana Es Le ignoro Le saco De mi vida No le hablo Ni aparezco Donde vive Jesús dijo A todos Mire la persona Que está al lado Suya Y dígale A todos Dígale Alumbrale A todos Los que están En tu Casa Especialmente Diría yo Aquellos Que son Difíciles Por eso El precio Este sermón Lo titulé El precio De las grandes Relaciones Pablo dice Os ruego Pon 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!